Bajando voy Bajando voy Bajando voy por la quebrada En Arinau y con albahaca Cantando con el viento de un mahuaca No te vayas carnaval, quédate otro día más No te apures por sacar de mi corazón la felicidad No me vas a abandonar, enfilcará por bailar Que una flor en Maimara me dará su amor Solo en carnaval Carnaval Yo sé bien que volverás Más quisiera despertar Y encontrarte aquí Por un día más Dejarás Forma amarga en soledad Y en el cerro si te vas Faltará un color Se despintará Bajando voy por la quebrada En Arinau y con albahaca Cantando con el viento de un mahuaca No te vayas carnaval, quédate otro día más No te apures por sacar de mi corazón la felicidad No te apures por sacar de mi corazón la felicidad No me vas a abandonar, enfilcará por bailar Que una flor en Maimara me dará su amor Solo en carnaval Música Bajando voy Bajando voy Bajando voy por la quebrada En Arinau y con albahaca Cantando con el viento de un mahuaca No te vayas carnaval, quédate otro día más No te apures por sacar de mi corazón la felicidad No me vas a abandonar, enfilcará por bailar Que una flor en Maimara me dará su amor Solo en carnaval Quédate otro día más No te apures por sacar de mi corazón la felicidad Que una flor en Maimara me dará su amor Bajando voy por ti Música Música Amén. Así comienza el ascenso a la Virgen de la Peña, el día de hoy en la ciudad de Tartagal ha caído una fuerte lluvia, lo que ha puesto a este camino, a este ascenso a la montaña muy muy difícil, ya que todo lo que es la parte del sendero tiene agua, se encuentra muy resbaloso y es un sendero natural. En la primera parte del ascenso notamos escaleras de madera, pero luego a medida que uno va subiendo se va adentrando a la selva a través de un sendero y realmente lo transforma en algo muy difícil de poder realizar. Amén. Virgen de la Peña Yariguarenda ¿Qué significa Yariguarenda, voz de origen guaraní? Se compone de dos palabras, Yarigua, que significa rama o sapo, y Renda, que significa lugar. De ahí su doble significado, lugar de las ramas o sapos. El paraje de Santa María de Yariguarenda se encuentra en el departamento de San Martín, provincia de Salta, a 13 kilómetros al norte de la ciudad de Tartagal, por la ruta nacional número 34. El lugar posee un clima subtropical, una variada flora y fauna silvestre, y el terreno presenta algunas elevaciones como la Sierra de Tartagal o de San Antonio. En Yariguarenda viven aproximadamente 53 familias de diversos grupos aborígenes. Allí encontramos matacos, chiriguano, chorote, guichi y chane. Durante todo el ascenso a la Virgen de la Peña nos encontramos con postas que nos iban marcando el camino para intentar no perdernos. En cada una de estas postas había una estación relacionada fundamentalmente a una oración que las personas que peregrinan deben ir realizando. El total de las postas, el total de las estaciones, son 15 para llegar a la cima del cerro, allí donde se encuentra la Peña Santa. El total de las postas, el total de las estaciones, son 15 para llegar a la cima del cerro, allí donde se encuentra la Peña Santa.